Noticia de última hora muere el productor mexicano Nicandro Díaz a los 60 años de edad. Es información confirmada por la prensa mexicana. Desafortunadamente, su muerte sería a causa de las heridas que sufrió luego de un accidente en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo. Incluso a través de sus redes sociales se había solicitado donaciones de sangre para brindarle asistencia. Algunos artistas compartieron esa publicación, dijeron que sería trasladado a la Ciudad de México para darle más atención médica, pero se desconoce si ese traslado se concretó y dónde habría ocurrido el fallecimiento. Díaz era uno de los productores de telenovelas más reconocidos en México. Entre sus producciones incluyen Destilando Amor, Vivan los Niños, Gotita de Amor y su última producción fue Golpe de Suerte. Muchas celebridades a través de las redes sociales se han pronunciado para expresar sus condolencias, dar sus mensajes de aliento y de apoyo a la familia y los amigos de Díaz, que como les digo, era un productor muy conocido en México. Que en paz descanse. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.